Una pregunta, ¿es para reflexionar que ningún partido quiera pactar con ustedes? ¿Por qué ningún partido quiere pactar con ustedes? Marilón, no es verdad, no es verdad. Mira, yo te he dicho que hemos pactado estas cosas con el Partido Socialista y con Ciudadanos. El pasado lunes Mariano Rajoy habló con Rivera y quedaron en que nos íbamos a ver precisamente en el día de hoy para intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad. El único que ha dicho no, no y no desde el primer momento ha sido el señor Sánchez, que está en un proceso de huida personal hacia adelante. Un señor que la semana pasada jugaba con sus varones y engañaba y mentía a sus varones con el tema de las primarias y de su situación interna. Y que ayer también mintió, en mi opinión, a los ciudadanos diciendo que tenía una mayoría suficiente para gobernar. No la tiene y plantea pactos que son inviables. Y se lo ha dicho Ciudadanos y se lo ha dicho Podemos, que ambas fuerzas son absolutamente incompatibles. ¿Cómo va a gobernar al día siguiente si tuviera la mayoría gracias al apoyo de los independentistas?